de su ciudad natal de su candidato republicano que previene que el futuro porque esta puerta está acá apretando y está en la producción de los proyectos si quieres ver este futuro construye un proyecto es cuando el grupo de previsiones que hace más que menos la alta tiene la voz y que nos interesa la producción de la comunidad de los proyectos de su ciudad Gracias por ver el video.